¿Me ayudas con la cartera, por favor? La cartera. Ay, estás sudando. Sí. Sí, es nervioso. Estoy nervioso. Pero me pongo nervioso cuando manejo el tráfico de Lima. Qué complicado. Me di cuenta. Se te apaga el carro cada rato, ¿no? Sí, es que se te cruzan las motos, los taxis, las combis, ¿no? Mantener el embriague pisado es... Pero lo tomas de buen humor. Manejabas saludando a todo el mundo. Sobre todo los patrulleros que pasaban al costado. ¿Qué te antoja? Ah, no sé. ¿Qué es lo mejor que hay en este chifa? La vigilancia. Sí, 24 horas al día. Mucha seguridad, mucha, mucha. Demasiada seguridad. Hay cámaras escondidas también acá. Ah, qué bueno. Pero, ¿de comer? Ah, chifa o cae, el chifa o cae, lo que hay. ¿Por qué miras tanto afuera? ¿Yo? No. No, no. No estarás pensando en escaparte, ¿no? Ah, no, 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 no. No, o sea, la verdad me das un sagiro y yo me voy corriendo. Yo te veía saliendo disparado. No, 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 no dispares, pero sin disparos. Yo te prometo, Lady, que yo te juro que yo voy a colaborar. Yo colaboro, en serio. Qué ocurrente eres. Eso me encanta de ti. Sí, soy chisposo yo. Tengo que tener mi chifa. ¡¿Qué va a pedir?! Ah, mírame un minuto, por favor. ¡Dios, Dios mírano! No, 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 no. No, no, a ver, estoy pidiendo cuatro, cuatro, este, guantanes. Cuatro, cuatro, cuatro guantanes. Para la que baje la guata. Ah. A mí deme un pollo shihaukai con sopa, por favor. ¿Y te gusta mucho el guantán? Me encanta, sí, me encanta. ¿Por qué demora tanto? Acabas de pedir, no seas impaciente. Te quiero confesar algo. Joel, te he estado siguiendo en redes. Ya lo sabía. Ya, solo quería saber un poco más sobre ese chico misterioso que no me contestaba. Dime la verdad. ¿Desde cuándo me estás marcando? Ay, te he exagerado. Solo vi algunas fotos tuyas. Subiste una con tu mamá. Bien guapa esa. No, por favor. No metas a mi mamá en esto, te lo pido, por favor. Sí, déjala tranquila. ¿Ya? Ay, ¿cómo crees? Recién nos estamos conociendo. Tampoco te estoy pidiendo que me la presentes. A menos que tú quieras. No, no. No, no, Lady, por favor. No, no. Te voy a pedir que dejes a mi familia tranquila. Yo te voy a colaborar. Deja a la familia, ¿sí? No. No, no. Actúas tan raro Pero eso me gusta Eres peculiar, no sé, diferente a los demás Dime la verdad ¿Qué buscas de mí? Yo no tengo plata, soy misia Creo que estás equivocado de objetivo No te creo Yo veo en ti una persona que tiene mucho para dar Sobre todo, pero un favor No quiero que nadie, que nadie salga herido Por favor Por supuesto que no Yo tampoco quiero que nadie salga herido Sé lo que se siente ¿Por qué estás usando tu celular a escondidas? No, 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 no estoy usando, te lo juro Te lo juro que no ¿Todos en el chifa recibieron un mensaje al mismo tiempo? Debe ser una alerta de temblor ¿Había temblor? ¿Tú crees? Había temblor de repente No sentí Joel dice que a la cuenta de tres, ataquemos A mí no me ha llegado ningún mensaje Ah, eso es porque lo ha mandado al grupo que acabo de crear Familia, salvemos a Joel Pero yo también le voy a salvar Ah, pero yo no soy familia Ya, concéntrate Ahorita te agrego Ya Te vamos a salvar, hermano Alista tu guaraca Entendido Señores comensales Se me ha antojado cantar una cancioncita A ver si todos la cantan conmigo, si me ayudan Muchas gracias, señorita policía Gracias, venga siempre Tiene un mes de chifa, glatis Gracias Qué amable, qué amable Yo solo cumplía con mi deber Sí Lady, ¿por qué no me dijiste que eras policía? Ay, Joel Es que Es que cuando lo digo, los hombres se intimidan No, pues Lady ¿Dónde queda la honestidad? Sí o no Claro Yo soy el abuelo del Joelito ¿Abuelo? Sí En nombre de la familia González Flores Lara Panduro Zapayán Te agradecemos mucho Familia Lamentamos haberte confundido con una ratera ¿Una ratera? De las que marcan ¿De dónde sacan eso? Por él Sí Es que tenía mis motivos Dime uno Bueno Encontró tu revólver cuando rebuscó en tu cartera ¿Rebuscaste mi cartera? Un poquito nomás Cuando te fuiste al baño ¿Por qué? Quería asegurarse de que no fueras pepera Tenía miedo que le quites su riñón ¿Y dónde está la honestidad, no? Disculpame, Lady, por favor Yo me equivoqué Yo también me equivoqué A mí también perdónenme, Fe Gracias por traerme De nada Ahora sí me disculpas Sí, Joel Aunque no debiste revisar mi cartera Ni asumir que era una criminal Nada de esto hubiera pasado Si de arranque me decías que eras tomba, Fe Policía, Joel No usas esa palabra cuando esté presente, ¿sí? Está bien Nunca más la voy a decir Tengo que aceptar que esta ha sido la cita más rara de mi vida Pero no vas a negar que no faltaron las risas Bueno Fue muy lindo conocerte Lástima la confusión Buena suerte para la próxima ¿Cómo que para la próxima? ¿No piensas volver a verme? ¿Qué? Yo pensé que después de todo lo que había pasado Joel ¿Tú quieres seguir viéndome? Obvio Leí, tú me gusta Cuando yo la vi Me enamoré Me enamoré Cuando yo la vi Me enamoré Me enamoré Baila sonrigosa Ella es maravillosa Baila sonrigosa Sin duda es la... Ay, 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 ay Solo eso vas a decir No, también Bien raro eres tú Ah, sí, pero así soy yo interesante Jocoso ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora tú vas a entrar a tu casa Y yo me voy al taller porque lo he dejado abierto Me refiero a qué va a pasar con nosotros ahora ¿De qué? ¿De qué va a ser? Pues, joder Ah, ya, ya, ya la capto ya Nada, o sea, ahí hay que fluir, ¿no? Vamos, vamos viendo, ¿qué? Define fluir Fluir, pe, debo fluir Yo fluyo, tú fluyes, él influye Nosotros influimos No dejemos que nadie influya Una cosa es simple Esa no es una definición Ah, ¿no? No, o sea, digo, o sea Vemos qué pasa De repente por ahí sin querer queriendo O queriendo con querer Nace algo bonito, ¿no? Ah, ya Está bien Vamos a fluir Espera Nos vemos mañana Ah, cintura Está bien, entonces esto mañana Cuando yo la vi me enamoré, me enamoré Baila sonrigosa Ella es maravillosa Ay, ay, ay Baila sonrigosa Oye, ¿qué fue? Viene todo, estaba abierto, no había nadie No, 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 tranquilo, tranquilo Tuve que salir, tuve que salir rápido nomás He salido con la flaquita, con la lady La que decía que era peñonera ¿Qué te pasa? No, no, nada, tranquilo, tranquilo ¿Estás bien? Tranquilo, no, te voy a contar Pé, siéntate, te tomo asiento La flaca Era tomba No, ¿qué digo tomba? Una señorita policía ¿La flaca policía? Sí, 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 sí Con toda la ley Por eso el fierro Por eso mismo, pé Alucina Yo estaba aparteado, pensé que no te había hecho No, y sí me ha hecho ¿Te ha hecho o no te ha hecho? No, sí, escúchame Cuando la fue a dejar a su casa, antes Se fue de avance, pé Chapó pescuezo Plam, y metió un mezuco ¿No? Oye, González ha vuelto Pero con fuerza y todo Gracias a Desesperado.com Bueno Después de lo que pasó con Paty ¿Qué? ¿Ya estás listo para tener otra relación? No sé, Gaspar, ahorita solo queda fluir El tiempo lo dirá Pero el tiempo lo dirá No sabe qué pasa Hay que ver qué pasa Linda el amor, ¿no? Ay, qué lindo es el amor El amor bonito Ay, qué lindo es el amor El amor es bueno Ay, qué lindo es el amor El amor bonito ¿Estoy contento? Ay, qué lindo es el amor El amor bonito Ay, qué bello es el amor El amor dos bello Ay, qué rico es el amor El amor bonito Ay, qué lindo es el amor El amor de bueno Ay, qué linda, linda, linda Ay, qué rica, rica, rica Ay, qué linda, linda, linda Listo Ay, qué rica, rica, rica Vé, qué me parece Linda es el amor Qué linda es el amor Qué linda es el amor Qué linda es el amor Y al final resultó que era tomba Chusco Se dice señorita policía Bien, ahora es que se reveló la verdad Ojalá Joelito Se tome en serio a la muchacha A mí nada me haría más feliz Que una nueva ilusión para mi hijo No sé, Charito es tomba Caramba, bestia Se dice señorita policía Y precisamente lo que necesita para que lo pongan en vereda Yo pienso lo mismo que Charito Es hora de que Joelito siente cabeza Y forme una familia ¿Cómo se habrán conocido? Me da mucha curiosidad Ah, fue en desesperado.com ¿Desesperados qué? Es una aplicación de citas ¿Qué? Esas tonterías modernas, pues Bueno, bueno, pero funciona Pasi Ya me contaron de tu policía Ya decía yo que mucho te estabas demorando ya Tenías que venir a sacarme la lengua ¿Y qué tal hijo? Me imagino que es una chica muy correcta Lo es Al fin, al fin Alguien que aparezca y te ponga en vereda Recién estamos empezando Bueno, hijito Es que la verdad Tú sales con cada locura Uy, ya te estás palteando ya Joel, usa la cabeza Hijo, por favor No cometas los mismos errores de siempre Mija, tranquila Recién estamos empezando Estamos ahí con eso de De la ilusión Esas cosas bonitas que uno siente Las maripositas ¿Me entiendes? Esas cositas Que yo me imagino que tú ya Ya no recuerdas, ¿no? Te has olvidado ¿Qué? Las cosas que te has olvidado Ya no recuerdas ¿Las mariposas? Esas cosas Sí, esas ¿Por qué crees que me he olvidado? No, no, no Digo, no, o sea O sea ¿Cuánto tiempo tienes con el coqui? ¿Cuánto tiempo tienes con el coqui? Ah, coqui Oh, la vida, hijo Tanto tiempo que lleva Bueno, pero estamos muy bien Estamos mejor que nunca, ¿no? Estamos tan bien que incluso Hemos vuelto a vivir juntos Sí, pues, el coqui ha cometido sus errores Pero es buena gente Una buena persona Además es muy amigo el Jimmy también, ¿no? Yo imagino que ahí también te plantas, ¿no, vieja? O sea Ya con él te quedas Sí, hombre Que no entiendo Hablas como si me tuviera que conformar ¿Ah? No, vieja Sino que el coqui Es así, ¿no? Es medio raro Medio callado Todo tela Pero Yo supongo que tú A tu edad ya debes pensar Que lo más importante Es que alguien te acompañe, ¿no? No, vieja ¡Suscríbete!